Bien amigos, estamos con Andrea de la Cruz, una amiguita de la casa, tremenda exhibición. El día de hoy, buen triunfo para tu equipo. En primer lugar, felicitarte y también felicitarte por la convocatoria. ¿Cómo te sientes, Andreita? Bueno, a todos, buenas noches. Bueno, feliz, ¿no? Más que todo por llegar con mi equipo y a dar, pues, a ver qué podemos hacer por él. Exacto. El día de hoy, duro el partido, pero igual, sumaron a tres. ¿En dónde crees tú que se debió, en dónde se debió el triunfo? ¿Dónde crees que estuvo la diferencia entre ambos equipos? Bueno, es que nosotras trabajamos en equipo y, bueno, eso se nota y eso es lo que hemos destacado y seguimos destacando, la unión. Exacto. Andreita, a tiempo que no te entrevistaba, manda saludos de ahí a la gente que siempre te sigue, a los fans, a la familia. Saludos, saludos a toda la gente que me quiere y, bueno, gracias por el apoyo y eso es todo. Gracias. Y, Sandra, falta el gol dedicado a JB Spora. Sí, sí, estoy pendiente en eso. Ay, ay, ay. Listo, Andreita, cuídate.